Si no lo hacemos todos juntos, no lo haremos, despedíos de vuestros boletos. ¡No, no, no! ¡Cuál voy! ¡Que nadie se atreva a acercarse! Puedo acercarme un poco, se me está aplastando algo valioso. ¿Qué es más importante, los amigos o el dinero? Los amigos. Los amigos. Mónica, ¿dónde están tus boletos de más? ¿Están todos ahí? Incluso estos cinco que escondí en mi sujetador. Mónica. Vale, bien. Estabais tan asustados, no los hubiera tirado ni de coña. ¡Oh, Dios, no! Creo que he roto tu ensaladera. ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, sí, vamos. ¡Qué noche tan agradable para estar corriendo por la calle buscando boletos! Y el viento lo ha hecho más Diver. Fibi, hemos perdido la mitad. ¿Y qué? Mónica, tenemos el boleto ganador. Mi vidente me dijo que voy a ganar. ¿Te acuerdas? Es raro que tu vidente no te dijera nada de la paloma diabólica. Pues, la verdad es que me dijo que es así como moriré. Así que perdona que esté un poco afectada. Eh, hay dos mensajes. Podrían ser del trabajo. Escuchémoslo. Sí. Vamos a ver. Hola, soy... Soy la paloma de la terraza y llamo para disculparme. No debería haber arrebatado los boletos de las manos de la señorita guapa. He tenido la culpa de todo. Ella es inocente. Adiós. Debe de haberle costado mucho hacer eso. Eh, tíos, acabo de llamar al patronato de apuestas y, aunque no os lo creáis, no ganó nadie. Uy, permíteme que discrepe. Puede que nadie se llevara el bote, pero antes ha venido aquí un tío que se había encontrado un boleto justo ahí, enfrente, en la calle, y ganó 10.000 dólares. ¡Cú! ¡Otra vez! No culpéis a la señorita guapa. No fue culpa suya. Fue mía, de la paloma. ¡Cú! En serio, dejad de mirarla. No, 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 no. Gracias.